Muy bien. Ahora, suponemos que nos hemos ido, ¿vale? Otra, 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 otra. Y hemos vuelto. O sea, ya hemos vuelto, ¿vale? Para que luego no llegue el cachondo y tú no digas, ¡Felicín! Los Andrés Duduán, Felicín está por ahí. Felicín, Felicín, no es... ¡Felic! Esta, allí. Eso es con Felicín que me está haciendo. ¿Vale? Pero claro, hay aquí una guitarra y todo el mundo. Bueno, qué tiempos corren, ¿eh? Qué cosa, ¿eh? Bueno, resulta que vivimos en un país donde la mitad del país piensa que la otra mitad no tiene razón. Es acojonalidad. Es decir, unos dicen una cosa y los otros dicen que no. Cuando los otros dicen una cosa, los otros dicen que no. O sea, es una cosa ya tan, tan absurda, que tiene tan poco sentido. He visto... Estáis postmanifestándose. ¿Y sabéis por qué se han ido a manifestar? Por pobreza cero, por el 7%, por acabar con los accidentes laborales, por la precariedad en el trabajo, por las mujeres asesinadas, por los que se caen del andamio, por la miseria en el tercer mundo, por la... No, no, no. No han ido por eso. Han ido porque no quieren perder los privilegios. Qué graciosos. ¿Eh? Qué graciosos. Sí, aplaude, tío, aplaude. Yo si estuviera ahí aplaudiría. Muy fuerte, además. Pero es igual, porque lo que dicen unos, compras un periódico y lees una cosa, compras otro y lees la otra. ¿Sabes lo que pasa con eso? Que a mí ya no me creo nada. De unos ni de otros. Estoy cada día más mosqueado. Con unos y con otros. Y lo mejor de todo, es que no les debo nada. Miedo a soñar. ¡Un, dos, tres, vámonos! No hay trampa como la locura, no hay fuego como la pasión, ni torrente como la avaricia y la ambición. Tengo el corazón herido de los golpes que recibí, creyendo que cambiar el mundo sería fácil. Mudaron sus uniformes por trajes grises de vendedor y siguen firmando tratos para el diablo. Los sueños son ventanas del alma, pero querida, tengo miedo a soñar después de ver tanta mentira disfrazada de verdad. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias. Gracias. ler el tronar de las armas, siento un mar de sangre a mi alrededor, veo ojos de inocentes que preguntan qué hemos hecho a Dios. Camino por las calles del odio, hay sombras muertas en la oscuridad, espectros que envenenan su sangre para engañar al dolor. Hay un tipo contando dinero, sentado sobre un ataúd, lleno del millón de promesas que no cumplió. Los sueños son ventanas del alma, pero cariño tengo miedo a soñar, después de ver tanta mentira disfrazada de verdad. Gracias por ver el video. Buscar en el invierno del alma, soñar. Soñar, matar y morir, llorar y reír, volar y caer, jugar con las cosas, tomarlo y correr. Soñar, soñar. Soñar, buscar en el invierno del alma, soñar. Soñar, 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 soñar. y besos que me quieren atrapar. Tengo el corazón herido de los golpes que recibí creyendo que el amor sincero era para siempre. Push mueve los hilos, otros bailan al son, yo decido mi camino y a dónde voy. Tus sueños son ventanas del alma, pero querida tengo miedo a soñar después de ver tanta mentira disfrazada de verdad. Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¡Feliz Navidad! 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 La banda, un aplauso fuerte para los chicos Manolito Galón, el Julito, que anda por ahí todos Feliz Navidad, que os traigan cosas Papá Noel y los Reyes Y ser dichosos